Creamos las herramientas para hacerlo simple. Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio de este crior le permite al exportador reducir los tiempos de trámites en un 75%. Hoy tenemos 55 mesas donde participan 228 cámaras empresariales y 142 sindicatos, todos sentados alrededor de una mesa viendo qué traba podemos renovar, qué potencialidad podemos desarrollar. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. También estamos frenando la entrada de las bandas por nuestras fronteras como la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico del ejército. Calidad democrática, instituciones más sólidas y transparentes, una mejor infraestructura. Desde el primer momento, les dije que mi objetivo era reducir la pobreza y les pedí que mi mandato fuese evaluado según cómo avanzamos en el cumplimiento de ese objetivo. Lamentablemente, los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el noroeste argentino tiene una radiación solar única en el mundo. Y la Patagonia tiene vientos con una potencia récord. Los ríos pueden generar energía hidráulica. Y las actividades agrícolas son fuentes de biomasa y biogás. Ir a una oficina del Estado en la que los expedientes, hasta hace muy poco, se movían en carretilla y sin exagerar. Detrás de algo que parece tan simple, como lo es tener la licencia de conducción. Gracias por ver el video.